Bienvenidos al taller virtual en manos de todos, construcción de relatos digitales de la red de escritores. El día de hoy vamos a abordar dos textos impresos que por su estructura o manejo de la temática se constituyen en las metáforas del hipertexto y de internet. Esos textos son la Biblioteca de Babel y el libro de arena de Jorge Luis Borges. Entonces vamos a iniciar viendo un video que encontramos en la web sobre la Biblioteca de Babel. El universo, que otros llaman la biblioteca, se compone de un número indefinido y tal vez infinito de galerías hexagonales con vastos pozos de ventilación en el medio. Una de las caras libres da a un angosto saguán que desemboca en otra galería idéntica a la primera y a todas. A izquierda y a derecha del saguán hay dos gabinetes minúsculos. Uno permite dormir de pie, otro satisfacer las necesidades fecales. Por ahí pasa la escalera espiral que se abisma y se eleva hacia lo remoto. En el saguán hay un espejo que fielmente duplica las apariencias. Los hombres suelen inferir de ese espejo que la biblioteca no es infinita. Si lo fuera realmente, ¿a qué esa duplicación ilusoria? Yo prefiero soñar que las superficies bruñidas figuran y prometen el infinito. Un bibliotecario de genio descubrió la ley fundamental de la biblioteca. Este pensador observó que todos los libros, los libros, por diversos que sean, constan de elementos iguales. El espacio, el punto, la coma, las veintidós letras del alfabeto. También alegó un hecho que todos los viajeros han confirmado. No hay, en la vasta biblioteca, dos libros idénticos. Esas premisas incontrovertibles dedujo que la biblioteca es total y que sus anaqueles registran todas las posibles combinaciones de los veintitantos símbolos ortográficos, número, aunque vastísimo, no infinito, o sea, todo lo que es dable expresar en todos los idiomas. Como todos los hombres de la biblioteca, he viajado en mi juventud. He peregrinado en busca de un libro, acaso del catálogo de catálogos. Ahora que mis ojos casi no pueden descifrar lo que escribo, me preparo a morir a unas pocas deguas del hexágono en que nací. Muerto, no faltarán humanos piadosas que me tiren por la baranda. Mi sepultura será el aire insondado. Mi cuerpo se hundirá largamente y se corromperá y disolverá en el viento engendrado por la caída, que es infinita. Quizá me engañen la vejez y el temor, pero sospecho que la especie humana, la única, está por extinguirse y que la biblioteca perdurará. Iluminada, solitaria, infinita, perfectamente inmóvil, armada de volúmenes preciosos, inútil, incorruptible, secreta. Entonces, este cuento de Jorge Luis Borges fue publicado en 1941 y plantea, como veíamos, el universo como una gigantesca biblioteca, donde el mismo Borges, como personaje literario, ha peregrinado en busca de ese libro o acaso ese catálogo de catálogos. Al inicio del relato, Borges describe la disposición geométrica e infinita de la biblioteca y expone algunos axiomas con relación al libro total. El primero consiste en afirmar que la biblioteca existe a eterno, es decir, que es una creación desde la eternidad y lo que implica esa relación biblioteca-universo. En el segundo axioma afirma que el número de símbolos ortográficos es 25 y que con él se llevan a cabo todas las posibles combinaciones dadas en todos los idiomas posibles. Entonces, es así que ese todo implica la historia minuciosa del porvenir, las autobiografías de los arcángeles, el catálogo fiel de la biblioteca, miles y miles de catálogos falsos, la demostración de la falacia de esos catálogos, la demostración de la falacia del catálogo verdadero, el evangelio gnóstico de Basilides, el comentario de ese evangelio, el comentario del comentario de ese evangelio, la relación verídica de la muerte, la versión de cada libro en todas las lenguas, las interpolaciones de cada libro en todos los libros, el tratado que Beda pudo escribir y no escribió, sobre la mitología de los sajones, el libro perdido de Táxito, es decir, todas las posibilidades de escritura en un solo lugar. Entonces, en el relato se cuenta que se corrió el rumor de la existencia de ese libro total, el libro de apología y de profecía, que para siempre rezarcía los actos de cada hombre del universo y guardaban enigmáticos prodigios para el hombre que lo encontrara. Entonces, muchos salieron en su búsqueda con la promesa de encontrar el origen de la biblioteca, es decir, el origen mismo del universo, del tiempo y su porvenir. Entonces, en esos intentos por encontrarlo, había muchos hombres arrojados por los diferentes hexágonos y en esa infructuosa búsqueda, que también es la misma del narrador, ante esos negativos resultados, solo deja entrever en sus palabras la ilusión de que alguien en algún momento de la historia pueda encontrarse con esa maravillosa reliquia. Abro comillas. No me parece inverosímil que en algún anaquel del universo haya un libro total. Ruego a los dioses ignorados que un hombre, uno solo, aunque sea hace miles de años, lo haya examinado y leído, si el honor y la sabiduría y la felicidad no son para mí que sean para otros. Que el cielo exista, aunque mi lugar sea el infierno, que yo sea ultrajado y aniquilado, pero que en un instante, en un ser, tu enorme biblioteca se justifique. Este ejercicio de escritura de Borges proporciona información sobre esos rumores del gran libro, del libro total, el libro que contiene todos los libros y los secretos del hombre y del universo. Advierte un sistema infinito, semejante a lo que conocemos hoy como Internet, ese gran receptáculo de información, de discursos, de formatos, de textos y textos sobre textos. En este sentido, si Internet pudiera ser metaforizada, la mejor imagen para hacerlo sería el de la Biblioteca de Babel. Pues no hay barreras temporales ni espaciales donde todas las lenguas conviven y donde todos los textos pueden existir. Un ejemplo claro de este planteamiento es la extraordinaria empresa que lleva a cabo Google Books, que pese a la fragmentación de los textos por capítulos, a los pocos recursos multimedia que utiliza y al incipiente sistema hipertextual que plantea, pone a disposición numerosos textos y las relaciones temáticas entre estos. Pues cuando ingresas a Internet y buscas un libro, en la parte inferior se encuentran todos los libros o del mismo autor o por temáticas, lo que hace que los lectores puedan encontrar otras opciones de textos dependiendo de sus intereses. No Sant Irene Lozano en el 2007 plantea que dicha empresa no se puede equiparar con nada con el proyecto de la Biblioteca Alejandría, que en la antigüedad no buscaba acumular textos sino conocimientos, la sabiduría construida por el hombre en aquellos tiempos. Algunos de los inconvenientes y excesos de optimismo que señala la autora se basan en la falsa idea de democracia y de acceso libre de todos a todos los textos, desconociendo los problemas adquisitivos de cientos de personas en el mundo que no pueden acceder a Internet o a los ordenadores y también relacionado con quizás el mayor obstáculo que podemos encontrar y en los altos niveles de analfabetismo, es decir que hay textos disponibles pero no hay personas con las competencias suficientes o necesarias para acceder a leerlos o para acceder a ellos. Pese a estas consideraciones se puede percibir también el potencial que tiene Internet para el acceso a la información que antes estaba relegada a pocos, lo que favorece el conocimiento de textos y el crecimiento en los estudios filológicos y en la crítica textual. Otro ejemplo que confirma esta relación de Biblioteca de Babel e Internet es el libro Total que es un proyecto nacido en Bucaramanga desde hace aproximadamente 6 años y posee 2.060.759 páginas más de 37.000 libros digitales sobre literatura universal, otras tipologías textuales, audionovelas, imágenes, diccionarios y críticas. Vamos a mirar un poco cómo es este libro Total, este proyecto de Libro Total. Como podemos ver aquí, este es el entorno que nos ofrece, es un carrusel de libros donde se puede escoger el texto a leer, que nada tiene que ver con el formato PDF del cual ya estábamos acostumbrados, pues es la imagen de un libro con una estructura hipertextual sencilla. Vamos a ingresar a este. Como lo vemos, una estructura hipertextual sencilla. Aquí en la parte, en esta parte que estoy señalando, podemos ver otras obras o textos relacionados con la temática, lo que veíamos un poco, crear relaciones semánticas para que los lectores puedan mantener un hilo. Por acá, como veíamos, entonces este es un audiolibro porque tiene este ícono de este globito, al dar clic ahí empieza a aparecer el audio. Igual aquí en el índice, como veíamos, hay una pequeña, como pequeñas muestras de hipertextualidad, pues cada capítulo me lleva... Cada palabra señalada me lleva al texto. Las hojas se pueden pasar, como las de un libro. Quizás uno de los elementos más interesantes de este libro total es que podemos encontrar un libro de lector que permite hacerle un seguimiento a mis lecturas recientes, tener notas sobre los textos o leer notas que otros lectores hacen sobre esos libros, lo que permite de alguna manera ver una comunicación y un diálogo entre textos y entre lectores. Acá en lo más sobresaliente encontramos cinco opciones, que es leer los autores más sobresalientes, es decir, es un intento de establecer un canon, los libros que están por ser ingresados al sistema o al libro total, los últimos libros ingresados, los más leídos y los nuevos audiolibros. Hay una cantidad de textos históricos, literatura sobre todo, que de alguna manera se constituyen una herramienta supremamente importante para acceder a textos que quizás antes estaban vedados, que no podíamos entrar a ellos, con una disposición ergonómica un poco más favorable para la lectura en pantalla, cosa que no lo hacen los formatos PDF. Y creo que es una herramienta interesante que los docentes pueden explorar con sus estudiantes, que ellos elijan los textos que quieren. Acá igual en el librero, en esta opción del librero, se recomiendan textos. También acá en esta opción que estamos viendo están todos los textos por autores, el catálogo por autores, los textos por audio, los que tienen imágenes, son los que son textos planos totalmente. Entonces, como veíamos, es una opción interesante. En este libro total, quizás es un ejercicio que se acerca a esa idea de Borges de tener todos los libros y todas las voces y sus relaciones en un solo lugar, como explicaba Borges en el segundo axioma. Volviendo ya al texto literario, cabe aclarar que lo que Borges hace en este primer texto del libro de arena es mostrarnos o sugerirnos la existencia de un libro total, pero entonces el cómo culmina esta historia, cómo logra el argentino mostrarnos la magia del catálogo de catálogos. Y eso lo hace en 1975 con la publicación del libro de arena, que es una serie de cuentos en el que hay un cuento que lleva el mismo título del libro y en el que él también se presenta como un narrador protagonista, convirtiéndose en el yo lírico de su producción, que es un procedimiento ya muy típico en él, sobre todo también en los poemas. Entonces vamos a ver un video ahora sobre el libro de arena. El plano de un número infinito de líneas. El volumen de un número infinito de planos. El hipervolumen de un número infinito de volúmenes. No. Decididamente no es este, more geométrico, el mejor modo de iniciar mi relato. Afirmar que es verídico es ahora una convención de todo relato fantástico. El mío, sin embargo, es verídico. El mío, sin embargo, es verídico. El mío, sin embargo, es verídico. Tengo así mismo la de Cipriano de Valera, la de Lutero, que literariamente es la peor, y un ejemplar latino de la Vulgata. Como usted ve, no son precisamente Biblias lo que me falta. No solo vendo Biblias. Puedo mostrarle un libro sagrado que tal vez le interese. Lo adquirí en los confines de Vicania. ¿De qué época será? No sé. No lo he sabido nunca. Los caracteres me eran extraños. Las páginas, que me parecieron gastadas y de pobre tipografía, estaban impresas a dos columnas, a la manera de una Biblia. En el ángulo superior de las páginas había cifras arábigas. Me llamó la atención que la página par llevara el número, digamos, 40.514, y la impar, la siguiente, 999. Llevaba una pequeña ilustración, como es de uso en los diccionarios. Un ancla dibujada a la pluma, como por la torpe mano de un niño. Mírela bien. Ya no la verá nunca más. Me fijé en el lugar y cerré el volumen. Inmediatamente lo abrí. En vano busqué la figura del ancla, hoja tras hoja. Lo adquirí en el pueblo de la llanura, a cambio de unas rupias y de la Biblia. Su poseedor no sabía leer. Me dijo que su libro se llamaba El Libro de Arena. Porque ni el libro ni la arena tienen principio ni fin. Busqué la primera hoja. Todo fue inútil. Siempre se interponían varias hojas entre la portada y la mano. Era como si brotaran del libro. Ahora busqué el final. Esto no puede ser. No puede ser. Pero es. El número de páginas de este libro es exactamente infinito. Ninguna es la primera. Ninguna la última. No sé por qué es tan numerada de ese modo arbitrario. ¿Acaso para dar a entender que los términos de una serie infinita admiten cualquier número? Si el espacio es infinito, estamos en cualquier punto del espacio. Si el tiempo es infinito, estamos en cualquier punto del tiempo. No he vuelto a verlo ni sé su nombre. ¿Cómo se ha llevado el tiempo? ¿Cómo se ha llevado el tiempo? Bueno, Como veíamos, vamos a dejar el video ahí, hasta ahí es un poco largo, pero a grandes rasgos podemos ver cómo entonces Borges en su casa de Belgrano recibe un día a un visitante que es un escocés de la isla de las Orcadas que está vendiendo biblias al encontrarse con el desinterés de este por adquirirla le ofrece un libro sagrado que lo consiguió en los confines de Bicanir y simula un poco la estructura de una Biblia, una Biblia que de alguna manera presenta unas características muy extrañas porque nunca es el mismo libro, siempre es distinto al abrirse la página que se quiera entonces también la manera en que está numerado, por ejemplo hay páginas que tienen el número 40.514 y las siguientes 999 quizás lo que indica es la incapacidad de alguna manera de mantener una serie infinita que admite entonces cualquier número también podemos ver que el anciano pues al quedar impresionado con este libro decide cambiarlo por su pensión y por una Biblia de Weekly, entonces al adquirir el libro lo esconde en su biblioteca pero entonces este comienza a ser su magia, desata una suerte de tragedia en la vida del hombre pues esa felicidad de haber hallado un libro tan mágico e infinito se le convierte también en un miedo de perderlo de que pueda ser robado por otros, entonces esta situación hace que él se aleje, él ya, un hombre solitario hace que se termine de alejar de todo su entorno y de todas las personas que lo rodean pero al descubrir un poco como él empieza a generar ese miedo y esa soledad en él decide terminar con esta energía y entonces ¿cómo hacerlo? es como la pregunta de Borges, entonces abro comillas recordé haber leído que el mejor lugar para ocultar una hoja es el bosque antes de jubilarme trabajaba en la Biblioteca Nacional que guarda 900.000 libros sé que a mano derecha del vestíbulo una escalera curva se hunde en el sótano donde están los periódicos y los mapas aproveché un descuido de los empleados para perder el libro de arena en uno de los húmedos anaqueles traté de no fijarme a qué altura ni a qué distancia de la puerta siento un poco de alivio pero no quiero ni pasar por la calle México este libro entonces es toda una metáfora del hipertexto es el libro infinito que nunca es el mismo que se renueva constantemente que no es fijo y que por esa inestabilidad pone a tambalear el concepto mismo de literatura como lo advertía Garrido Gallardo al afirmar que el hipertexto la noción de cierre textual que resulta tan característica en literatura se torna literalmente imposible ya que el texto escrito se vuelve el texto escribible o se hace espacio social que no deja ningún lenguaje a salvo ni a ningún sujeto de la enunciación en condición de juez, maestro, analista, confesor, intérprete en este sentido la literatura digital y hipertextual es abierta, cambiable, infijable no se lee nunca el mismo texto el autor propone rutas e hilos narrativos para que muchas voces, las de sus lectores asuman el resto de escribir en red está pensada para un medio que integra audio, imagen, video y animaciones es decir que establece un diálogo entre códigos es quizás Borges uno de esos escritores que en medio de sus producciones anticipa los intrincados caminos que tomarían las narrativas con el ascenso de la tecnología y los entornos digitales a veces a modo de alusión conceptual y a veces con ese juego no lineal de vincular historias dentro de las historias en esos laberintos donde los personajes recorren caminos insospechados que a veces se enlazan en alguna parte de sus existencias literarias la diferencia entre estas ficciones casi hipertextuales y las electrónicas radica sobre todo en la mayor libertad y el poder del lector de hipertexto esto lo planteaba Landon en 2009 finalmente al ser la intertextualidad una característica intrínseca del sistema hipertextual vemos que los textos de Borges su autorreferenciación su vida como bibliotecólogo reflejada en estos textos hacen que se creen vínculos entre la ficción y la realidad que los hacen un autor imprescindible para comprender las textualidades electrónicas espero que haya sido claro la relación que pretendíamos establecer y que continúen viendo las demás conferencias que tenemos y la manera en que estamos abordando la creación de wiki relatos y video relatos muchas gracias